La fama de la pastelería marroquí es internacional. En cada fiesta, en cada celebración, siempre hay una gran diversidad de pasteles y de dulces que están todos deliciosos, la verdad, con productos tradicionales y del campo. Aquí estamos frente a una asociación de mujeres de Imlil, donde hacen talleres y enseñan a las mujeres a preparar distintos dulces. Vamos a ver... Hola. Salamu alaikum. Bajer. Salamu alhamdulillah. Marcian. 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 Cuéntanos cómo funciona la asociación un poco. Marcian. 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 ¿Qué es el azufado? No, el azufado. ¿Qué es todo? Sí, todo es todo. ¿Y estos pasteles tan buenos donde se pueden comprar? En el pateecer, en el pateecer. En el pateecer, en el pateecer, en el pateecer, en el pateecer. No hay que comprar. ¡Tambique con el pateecer! ¡Gracias! ¡Gracias! Al punto de nieve. ¡Gracias! 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 ¡Feliz de la Cámara. ¡Gracias! 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 para que la crema se deshame. Es que hay un montón. Si ves la crema se deshame, por lo menos, se va a ser la crema se deshame. Pues con esto hemos acabado aquí y ahora nos queda seguir conociendo la cultura bereber. Podemos ir a la cooperativa de Almed donde hacen vinagre y miel o a conocer cómo hacen las alfombras. Mientras decidís, yo me voy acabando esto.